Resuelto a ser que voy a presentar este librazo en la Feria Internacional del Libro de Minería el día sábado a las 11 de la mañana, espero nos acompañen, te dejo todos los datos de la fil aquí abajo en la caja de la descripción Hola, bienvenidos de nuevo a su canal, para que leer, soy Malik240586 una semana más, un video más, como apresas en el título de aquí abajo, te traigo una reseña de un escritor independiente de una escritora maravillosa, entrañable, con un corazón que no le cabe en el pecho, desborda inteligencia, desborda creatividad también desborda algo de terror y claro, un carisma nato que la hace una estupenda persona, un ángel caído en mi vida y te quiero, te mando un abrazo amiguis del alma y muchas gracias por darme una bofetada en guante blanco y decirme, si nunca has leído nada de fantasía, lee este libro para comenzar con este género y ya no vas a poder dejarlo jamás, y claro que voy a continuar con este género, gracias a ti Andrea Saga te estimo, te quiero, pero sobre todo me demostraste que un libro de fantasía es extraordinario y me refiero a Potencia, la piedra de la muerte de Andrea Saga, escritor independiente este libro ya lo puedes adquirir en la página de la escritora que es www.andreasaga.com o en librerías Gandhi junto con su segunda parte que es la batalla por Eloha este libro te voy a dar mis razones del por qué leer Potencia, para qué leer la piedra de la muerte de Andrea Saga en principio por el mundo creado por esta maravillosa narradora es perfectamente descrito, no se le va ningún detalle Eloha es un ambiente metafórico, es un ambiente lleno de luz, lleno de oscuridad, lleno de sangre lleno de misterios, lleno de persecuciones, cada elemento, cada escenario puesto en esta novela de fantasía te genera misterio, te genera angustias, te genera dolor, te genera desesperación es un ensamble de piezas de rompecabezas que al juntarse crea un universo tan lleno de magia tan lleno de hechicería, tan lleno de, en ocasiones hasta de alquimia donde los villanos entran entre túneles, desvían seres alados se los juro, Eloha para mí fue un escenario tan bien hecho, tan bien creado que yo me iba a la cama a soñar en este paisaje de otro planeta pensar que yo tenía alas, pensar que yo era uno de estos perseguidores tratando de matar a una profecía es genial el segundo motivo del por qué leer, el para qué leer a Potencia de András Saga porque te maneja otro cambio de estereotipos en los seres alados uno ya está muy acostumbrado a estos ángeles caídos que se enamoran de la chica terrenal o que tienen misterios sombríos, no, aquí estos seres alados vienen de otros planetas pero que tienen esencias humanas, esencias políticas, esencias sociales con muchas mentiras, con muchos desgarros que van a seguir sus instintos, que van a seguir sus miedos que son manipulables es una esencia tan humana, tan creíble aunque con esos toques de fantasía hacen que te internes más a la historia hacen que logres vivir cada momento que pasa aquí que lo único que puedes propiciar es aplaudirle a András Saga porque te estás comiendo las uñas estás gritando de la emoción estás suspirando de amor por culpa de estos personajes por culpa de estas criaturas, de estos seres antiguos que tienen alas es genial el tercer motivo del por qué tienes que leer Potencia de András Saga porque maneja mitología maneja alquimia maneja ángeles maneja ciencia ficción maneja fantasía escenarios épicos uno cree que en una novela épica de fantasía solamente hay reyes, princesas, espadas no, también hay seres del espacio también hay ruines perversos también hay personajes avariciosos también hay romance hay misericordia pero también hay muchísimo rencor y venganza todos esos sentimientos te los pone Andréa Saga en esta novela y a la máxima potencia te lo deja llevar poco a poco, poco a poco y en un capítulo inesperado te suelta la bomba atómica y dices oye Sandra, por favor, mi corazón le va a dar una taquicardia con tantas sorpresas y misterios otro motivo del por qué amé Potencia de András Saga fue Bridget este personaje es fuerte, feroz, intenso, con unos ovarios que dices estos son mujeres, carambas no se deja sonsacar hace todo lo posible por alcanzar sus objetivos también sufre, también siente también quieres meterte al libro y abalazarla también quieres agarrarla cachetadas en ocasiones es un personaje que va creciendo que va madurando, que va evolucionando y debido a un acontecimiento impactante que yo no me lo venía a venir hace que Bridget se siente respire, reflexione y diga tengo que cambiar de actitud y BOOM cambia tan drásticamente tiene romance también con un personaje aquí que hablando de personajes masculinos Terry me gustó pero en ocasiones si me desesperaba me estoy entre una relación amor-odio con Terry aunque empieza a rejuvenecer ese personaje masculino en la batalla por Eloha y dices oh que padre pero en este libro Bridget se llevó las palmas de oro para mí se llevó el Oscar porque es formidable este personaje lo amé pues bueno pues de qué va Potencia de Andrea Saga por si no sabes es un mundo llamado Eloha que está en otro mundo que tiene una profecía que cuando nazca un bebé o una niña heredera al trono por así llamarlo que tenga este alas transparentes pues Eloha se va a terminar entonces un grupo de seres un grupo de personillas por ahí para así llamarlo al momento de que ven que esta profecía se está llevando a cabo se está haciendo realidad pues obviamente el miedo hace que cometamos cosas tan atroces y estas personitas no te voy a decir es quiénes quieren ir a matar a esta bebé que pues obviamente es Bridget y pues sus papás van a hacer lo imposible por resguardar a su hija de ahí va la trama de ahí va la historia empiezan desde los primeros capítulos traiciones empieza a haber muertes de familiares empieza este juego político de quién tiene el poder quién tiene la astucia quién tiene el tino para ir mezclándose y entrando a lugares nada, nada explorados para que te encuentres con sorpresas ocultas en este mundo ay no, se los juro también hace una crítica político-social extraordinaria que muchos piensan que solamente están en las distopías pero no, también los encuentras aquí como el poder carcome como el miedo te hace hacer cosas realmente impensables como el poder del amor y la familia y el sueño alcanzar puede lograr cruzar cualquier, cualquier prueba es una novela que te muestra a una personaje impredecible una personaje que siente una personaje que madura una personaje que siente y cree que puede lograrlo te presenta una historia de amor muy, muy, muy light muy ligera que puedes querer a la protagonista y en ocasiones odiarla pero creo que lo que se rescata aquí es el origen de la piedra de la muerte el origen que juega con la mitología el escenario creado el mismo Eloa descrito aquí es extraordinario y claro como Bridget tiene que triunfar y tiene que sobrevivir obviamente a el amor a la familia a las traiciones y a que quieran obviamente ser la presa de estos lobos sanguinarios que la quieren asesinar el final de la novela me dejó con un buen sabor de boca me dejó obviamente con ganas de más ya estoy leyendo la batalla por Eloa no les quiero contar nada pero Dios mío como evolucionó la historia yo pensé que se iba a estancar y fue creciendo va creciendo va creciendo y hay unos personajes nuevos que dicen Jesucristo vencedor a placa tu ir y tu rigor porque se los juro está buenísimo esta novela en ocasiones podría ser se te podría generar que va lento que va plano pero créeme te va a dar muchos giros inesperados muchas sorpresas que van a provocar que se te taponen las arterias se te vuelca el corazón y créanme vas a terminar amando quien dijo que solo Tolkien quien dijo que solo Edgar Allan Poe o quien dijo que solo Brandon Sanderson podían crear una historia bien desarrollada de novela épica y fantasía pues fíjense que no también en México hay escritores que se atreven a hacer este tipo de género y aquí tenemos a una maravillosa mujer que escribió Potenka de Andra Saga una novela de fantasía una novela de ciencia ficción con mezclas también de romance con mezclas distópicas con mezclas de alquimia que más quieren que más quieren y como vuelvo a repetir gracias Andra Saga por mostrarme que unas novelas de fantasía me pueden gustar y gracias por darme una bofetada vuelvo a lo mismo con este libro y darme a conocer que yo también soy capaz de leer estas novelas y me puedan gustar y fascinar gracias por arriesgarte a publicarlo gracias por ese instinto de lucha y gracias por dejar tu alma en estos personajes tan llenos tan llenos de alma y se vive aquí se vive el alma en esta novela y en los personajes espero les haya gustado esta reseña espero le den una oportunidad a Potenka la batalla por Eloá también y claro a Potenka la piedra de la muerte y se despide de ustedes Juan Carlos el administrador de para que leer y también les dejo los datos de Andrea Saga aquí también adiós